...advertidlos que seré absolutamente estricta en el STEMS. Cuando usted vuelva. Ah, perdón. Muchas gracias. Muchas gracias, membres de Consejo, señorías. Intervengo en nombre de mi grupo Podemos-Podem para defender una proposición no de ley de tramitación de urgencia para la retirada de todas las placas conmemorativas, inaugurales, elementos de homenaje y consideración pública o distinciones donde figura el nombre de políticos que hayan ostentado también cargos públicos y hayan sido condenados por sentencia firme por casos de corrupción. No es la primera vez que esta materia se trata aquí, pero tristemente aún sigue pendiente. Pasado, pasado del que no les gusta, pero pasado que es hoy aún presente. Honores y corrupción, un maridaje explosivo siempre. Ya tuve la oportunidad de decírselo al señor conseller de Transparencia en su primera comparecencia ante esta Cámara y hoy lo vuelvo a decir, a repetir. Honores y corrupción han sido un binomio en pasadas legislaturas y acaso lo siga siendo porque hay varios procesos judiciales pendientes. Un binomio que era el pan de cada día en esta comunidad. Tenemos fotos que lo ilustran, fotos de archivo y de obligado olvido. ¿Se acuerdan de esta? ¿Se acuerdan de esta? Los conocen, ¿no? Es con Eixen B. Seguramente todos vosaltres, es con Eixen B. Dos políticos ilustres del Partido Popular dándose la mano para las inauguraciones en las que su nombre se consagraba en la placa y dándose la mano también para delinquir. Ambos quehaceres, por supuesto, con dinero público. Hoy ya no pueden inaugurar nada desde sus respectivos centros penitenciarios. No serán los únicos ni acaso los últimos. En un tiempo de inauguraciones del señor Rajoy y varias, aunque la ley electoral no se lo permita, debatimos hoy una cuestión que interesa seriamente a la ciudadanía. Es un debate que está en la calle. Es un debate sobre la rendición de homenajes a políticos en obras públicas. Homenajes traducidos en placas u otros ornamentos con los que ellos patrimonializan o capitalizan, aunque sea con carácter nominal, obras realizadas con fondos públicos. Obras hechas con cargo a fondos públicos que pagamos todos los ciudadanos y todos los ciudadanos. Obras que en ocasiones ni siquiera han impulsado ellos, ni acaso el partido al que pertenecen. No hablamos solo del señor Blasco ni del señor Zabra, que también, porque aquel parell de besonets han estado muchos años y al frente de muchas consellerías, en concreto el señor Blasco, que en 19 años, 8 años con el Partido Socialista y 11 con el PP, por algunos sitios ha transitado. Pero nuestro grupo no piensa solo en ellos y en las placas en las que aparecen ellos. Piensa en las que aparezcan todos aquellos políticos condenados por corrupción. Y por ello les pedimos que se quiten ya todas esas placas, ornamentos y condecoraciones. Es necesaria, evidentemente, la regulación del reconocimiento honorífico y conmemorativo a través de las placas de la Comunidad Valenciana. Pero de ello no hablamos hoy. Hoy hablamos de la retirada inmediata de las placas que ya están, que odiosamente siguen aún ahí. Y por eso hemos instado al Consejo a que proceda a ello sin dilación, a que quite esas placas, a que retire toda distinción y todo elemento de homenaje. No vale, señorías, dilatar esta decisión, como le ha gustado hacer al Partido Popular, diciendo que falta una norma sobre el uso de las placas, por ejemplo, porque lo cortés, la regulación futura, no quita lo valiente, la retirada inmediata. O dilatar la decisión, también sus señorías del PP lo decían, porque cabe reflexionar esa acción de retirar las placas, porque decían ustedes, y leo textualmente, las condenas son personales y las placas conmemorativas son de instituciones y, por tanto, públicas y de todos. No se preocupen, de verdad. No se preocupen. No sufran, porque seguramente estarán conmigo que toda la ciudadanía valenciana agradecerá que se quiten esas placas, como agradecerá que jamás su comunidad sea noticia por la corrupción, ni que a ningún valenciano ni valenciana le recuerden que esos hechos delictivos se han cometido en su comunidad, cuando se mueve por España o cuando se mueve por el mundo. Por eso, dejar esas placas, mantenerlas, es seguir evidenciando lo que es una barrera infrancreable en el ámbito de la gestión del erario público, la prohibición del saqueo de las arcas en beneficio privado. Por ello, hay que eliminar estas placas de donde se encuentren expuestas. Es indiscutible el descrédito de la política por causa de la corrupción y la lejanía que provoca la falta de respuesta de la clase política ante ella. Hay un artículo en la ley de ustedes, ya lo sé, la ley de transparencia de buen gobierno y de participación ciudadana, el artículo 26.6, que apuesta por ello, por garantizar que los reconocimientos honoríficos o conmemorativos recaigan en personas sobre las que no, pese sentencia firme. Algunos ayuntamientos han tomado ya la iniciativa, Misrata, Cox y Let, para limpiar nuestros edificios públicos de toda mancha de corrupción. Otros lo han pedido a la Generalitat. La retirada de las placas es la representación palpable de la idea clara en un sistema político llamado a trabajar por la honestidad y la transparencia en la gestión pública. El rechazo a políticos corruptos es una necesidad. Que no figuren en placas de centros de salud, de colegios, de hospitales, de parques, que cada día uno ve y cada día uno lamenta tener que seguir viendo. ¿Hasta cuándo? Ustedes, señorías del Partido Popular, tuvieron tiempo de hacerlo. Porque las condenas firmes al señor Fabra le llegó en 2013, tuvieron tiempo de poder hacerlo. Y al señor Blasco en 2014. Pero no tuvieron voluntad política, ni en este ni en muchos otros temas, pero particularmente en este que es el de que hablamos hoy. Y esto es lo que hace falta en este tema, voluntad política, porque el coste es cero. Proponemos que las acciones destinadas a dar cumplimiento a esta proposición, de ellas se rinda cuenta en el plazo de dos meses ante el Scores. Para que, por fin, podamos declarar nuestro territorio libre de honores a corruptos. Planteamos que se elabore y se apruebe una declaración formal y pública de reprobación y repulsa a los políticos, a los cargos públicos de la comunidad valenciana, que hayan sido resultados o resulten condenados por corrupción, delitos contra la hacienda pública y la seguridad social, y delitos contra la administración pública. Concluyo, señorías. Nuestro grupo Podemos Podem les pide que apoyen esta proposición no de ley. Les pide que se pongan ustedes en el ámbito de la transparencia, de la lucha contra la corrupción, de la ética en política y en la gestión pública. Está en sus manos lanzarle a la ciudadanía un mensaje claro de dónde están ustedes, de dónde están las instituciones y del lado de quien nunca más van a volver a estar. Muchas gracias. Muchas gracias, señora diputada. Esta proposición no de ley se ha presentado una semana por parte del Grupo Popular.